¡Aaah! 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 Es que esperaban que fuera a pasar. ¡Chingadas! ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro capítulo de este Man of Medan Horroroso Man of Medan En el buen sentido Antes que nada, les quería comentar Que si les gusta el video, si les gusta la serie Si les gusta como juego, si les gusta mi estilo Pues me gustaría pedir que se suscriban Ya tengo varios videos ahí Ya tengo varios let's plays Gameplays Para que se den ahí un clavado por mi canal Si les late, si les gusta Ahí apoyenme con la suscripción No les gusta nada, no les quita tiempo Solo es apretar un botoncito, banda Y pues nada, vamos a seguirle Ya nos quedamos en Memorio Brad No sé por qué jodido se me murió Brad No sé entre... si fue la decisión de De no salvarlo O... cuando Fliss peleó con él Y le clavó un cuchillo Para mí que él era Brad No sé Ya se murieron dos Vamos a seguirle Ya volvemos a hablar con el curador Vamos a seguirle, banda A ver cómo nos va, esperemos que no se nos mueran más ¿Vale? 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 No sé No sé ¿Vale? ¿Vale? No sé No sé No sé Brad, por favor. Brad está muerto. Conrad es el que nos murió primero, ¿no? No sé ya. ¿Qué es lo que está pasando ahora mismo? Alex no era el único Alex. ¿Qué estás diciendo? Hay cosas que caminan con su cara en ellos. El cara de Alex. Era sorprendente. Julia... Nunca te hurtas. Sabes eso, ¿no? No, sé. Es solo... Esto no puede todo estar sucediendo. Tal vez, como una cosa podría. Pero no todas estas cosas locas. Es demasiado coincidencia. Tiene que haber algo que ocurre aquí. ¿Qué podemos asegurarnos de eso? ¿Qué sabemos que es real? ¿Estoy una locura o estamos en un barco? Estaba diciendo lo mismo. ¿Qué piensas que sucedió en este lugar? No idea. ¿Es en serio que te preocupas por el oro? ¿Ahorita? Este lugar todo se riega de maldito. Llego, maldito, maldito. Y no me gusta. Todo sobre este lugar es malo. ¿A huevo? Me quieren hacer preguntar por el oro. ¿Qué pasó con todos en este barco? ¿Dónde van todos? ¿Dónde van todos? Puedes sentir la muerte en todo lugar. Es como una tumba. ¿Dónde vienen todos los cuerpos? De repente, se asusten a la muerte es una cosa real. Porque estoy seguro de eso es lo que pasó con estos chicos. No hay nada que antes. Otro más que antes. Eso es lo menos. Todas esta cosa. Estamos perdiendo tiempo. ¿Qué lo hacemos ahora mismo? Tengo tiempo que no nos hacemos ahora mismo. Es tiempo para saltar de este barco. Nos vamos al llegar sin la distribución del mejora. La Duc tiene que se acarse. Holda, este barco tiene una radio. Si podemos encontrarlo y usarlo... Eso es genial, pero crees que funcionaría bien? Just need to find a way up there. En serio. Alex cubri tu intemperie. Hijo las... las texturas. We got to get off this damn ship. Ya. I know it sounds crazy, but maybe it was these guns that took down the plane from our dive. Será? Great. Could you use these if they weren't swiss cheesed? Hm. I think nothing, even if it doesn't have holes, it's just with the oxygen. No te durarían nada. Mierda que se me murió Brad. Del otro digo, bueno, pues si la cagué, no le apreté tiempo, pero de Brad... O sea... Neta? Tenía que salvarla de los... Zombies? Soldados? No, bueno. Ponte a buscar mejor. No, por favor. Hey! A little help over here. I think this is our way up. Give me a listen. I think this is a mess. Me parece que se ven muy oscuras. Y parece que se ven... Mucho mejor. Es feliz? Muy raro el nombre Fliss ¿Por qué todo eso está así? Como si Se hubiera necesitado mucha fuerza El tiempo no Solo lo corroe Pero eso es como si algo le hubiera caído en el cielo Gran toma Vamos a ir para acá Bloqueado No te estoy, por favor Cuesta, ¿eh? De los ladridos ya sabes Ya lo he dicho en otros videos Tengo una perrita No la puedo callar No tengo que dejar que ladre En otros juegos En otros juegos pongo ahí Unas imágenes medio chistosas de ella, pero En este no En este no lo voy a poner porque rompería bastante con la atmósfera del juego Pero, pues sí Soy el ladridos Tengo una perrita No la puedo callar Lo siento ¿Dónde están los demás? Pasó lo mismo que comprar ¿Qué? 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 7.30 nos dirigimos a una isla, el ingeniero hizo reparaciones y ajustes, variación permitida a 45 grados oeste, PM 9.20, tierra a la vista al norte, 17 de junio AM bajo la marea, niebla densa al mediodía, PM aumentó el viento de frente, 18 de junio AM 7.30 niebla muy densa, PM medianoche continuó la niebla densa, 19 de junio AM viento fuerte del suroeste el interno en las cubiertas según lo permitió el tiempo, PM viento moderado, 20 de junio AM 7.30 iluminación del puente averiada durante un periodo largo, los ingenieros tratan de repararlo, PM informes de mal tiempo en los próximos días, órdenes de guardar los objetos sueltos y asegurarlos bien, reunimos al personal y celebramos misa, 21 de junio AM borrasca y chaparrones, olas de 7 metros, no se registraron daños, PM el tiempo empeora más y el pronóstico también, la tempulación se prepara, 21 de junio AM vientos de tormenta cada vez más fuertes, tiempo inclemente, varios rayos alcanzaron en el OM pero no causaron grandes daños, tenemos filtraciones pero están bajo control, el navegante informa que la profundidad es indeterminada que miedo justo ahí le da la luz al güey que miedo justo ahí le da la luz al güey cierto que estas huellas siguen aquí bueno el asiático ya no es que no se si por aqui salga no hace nada aqui es enserio, osea te estoy apretando a veces es muy poco responsivo el juego no, pero hay que haber un radio en este nave, hay que haber que hacen ahí que hacen ahí había otra cosa acá no con cualquier cosita te te atoras te atoras cerrado la la es esa la 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 ¿Como su ruta? Pero, o sea, de China a Estados Unidos O sea, la ruta roja que era Está raro, ¿no? Un libro que muestra el plan de ruta del barco Que navegaba desde la República de China Hacia San Francisco Por ahí se oye el radio Muy silencilesco se escucha ¿Me acabas de leer? Gracias Notas, Departamento de Marina de Estados Unidos 22 de junio, 0007 Tormenta intensa, perdimos el rumbo 0012, bodega 12, inundada 0023, rayos excesivos 0048, la deriva en aguas poco profundas Ubicación desconocida 0120, profundidad no registrada Imposible precisarla 0132, no solo búsqueda del marinero Que cayó por la borda 0140, búsqueda cancelada 0141, cielo muy cubierto Imposible establecer ubicación Básicamente les valió madre y lo dejaron ahí Pero pues sí Sería bastante difícil encontrar Aquí es donde le llegó ¿Cómo puedes servir estas cosas todavía? No freaking way ¿This thing actually still works? Look, radio science hasn't changed much in seven years As long as there's power I'll give it a whirl Ah, it's working It's a number station What? Military bandage Let's ask them for help Hey, hey Is anyone out there hearing this? Hello? Over Holy shit, we got him We got him Come on, this is an emergency Please Please repeat Please repeat Over We're on an old freighter Our location is 12 degrees, 30 minutes south 151 degrees, 20 minutes west Please get here now We need help Hello Hello Is anyone out there? Please come in Look at this This has got to lead somewhere Maybe we can find a way to get the power back We need to get that radio working I think someone should wait here In case a message comes true I'll go Obviously I'm coming too Hey, what? Julia, no You're not always going to be there To protect big guy I can handle this Trust me Whoa, whoa If Julia says she can handle it She can handle it Case closed All right You and me, Julia Don't use a dog Whom? What shit? I think she can handle it You and Julia That we're all right You can handle it It's okay You can handle it What can you do? I was waiting to have to go All right Wow chingadas eso tiene que dar estoy bien no viste nada tenemos que encontrar el generador si podemos comenzar, podemos power up el radio estoy esperando aquí, por el radio aquí hey después de ti ok parece que estamos en los niveles bajos de la mierda no estamos bien no es donde nada donde brad donde van a no aguantas aquí es donde empezamos con el con el soldado no informe del oficial médico minutos de la reunión minutos de la reunión entre el científico x el primer oficial especialista walter bishop y el primer oficial especialista tom palmer con el sargent sargento peter wood como observador encargado de la toma de notas w bel agradece el científico x por reunirse con el equipo y dice que juntos podemos aprender mucho para fomentar el aprendizaje y desarrollo de nuestra gente y protegerlos de daños que puedan causarnos agencias independientes x tiene el mismo objetivo se debe proteger al mundo occidental de los peligros del hombre moderno y la investigación conjunta beneficiará a nuestros países y a toda la humanidad wb dice que eeuu descubrió que algunos organismos investigan el uso de agentes biológicos y químicos como armas esto nos afecta mucho nuestras actividades están limitadas por el protocolo de ginebra y si bien pudimos realizar algunos experimentos no pudimos reproducirlos fuera de un laboratorio por eso nos interesaba los hallazgos de x x no participó en las actividades que describía que describirá supervisó los procedimientos y tomó notas detalladas para informar el desarrollo posterior de otros agentes solicita garantía de inmunidad ante cualquier acción de nuestra parte tp le promete a x que está protegido x describe una investigación para probar los efectos de alucinógenos en humanos de estructura cristalina de moléculas pequeñas de nombre clave oro de manchuria ok ni siquiera era oro real osea son alucinógenos se concluyó que una distribución simple de oro de manchuria en sujetos humanos en pruebas de campo podría realizarse muy rápido y los resultados se observarían de inmediato se enterró munición química en sitios clave y también se recibió en cosechas y ganado local para garantizar una cobertura total de durante el combate de inmediato fue evidente que incluso una exposición mínima causaba alucinaciones tremendas y afectaba el comportamiento de forma a menudo muy violenta las alucinaciones eran muy convincentes y los sujetos veían y oían cosas que no estaban ahí incluso en el fragor de la batalla muchos se dieron vuelta para enfrentarse a un enemigo imaginario y murieron en manos de uno real que los atacó desde otra dirección claro tp pregunta si la confusión era el peligro principal x respondió que el peligro era múltiple los sujetos actúan como si se sintieran un terror ingobernable la observación indica que el sentimiento es de intensidad infalible aunque los resultados son variables a veces el instinto de supervivencia cede ante lo que podría denominarse desesperación fatal en otras oportunidades los aliados se enfrentan de forma sanguinaria wb pregunta qué sucedió con los cuerpos x dice que los lugareños tuvieron que quemarlos porque nadie quería enterrarlos tenían miedo de contagiarse unos soldados con trajes especiales dividían a las víctimas en grupos para realizar pruebas a veces mientras aún estaban vivas las pruebas de campo eran peligrosas y los soldados a veces convían a los efectos y presentaban síntomas tp pregunta cuáles fueron las conclusiones de los experimentos x respondió que los líderes militares estuvieron satisfechos con los resultados siguieron adelante y afirmaron que el oro de manchuria podría desplegarse en cualquier situación donde los resultados fueran beneficiosos empezaron a experimentar con métodos nuevos para usarlo como arma y concluyeron que le daría una ventaja única en conflictos futuros tp pregunta a x qué opina del potencial de la sustancia en combate x observa que los aspectos más destacados del oro de manchuria son la velocidad y la totalidad del efecto cuando un sujeto cede a las alucinaciones la muerte es segura y no importa cómo se intente tratarlo las repercusiones de la prueba son muy claras si el oro de manchuria se despliega a gran escala provocará una cantidad enorme de muertes experimentaron con varios sistemas de entrega arrojaban canastas llenas de pulgas infectadas desde aviones agregaban en el compuesto proyectiles explosivos y lo colocaban en los suministros de agua de los campamentos describen investigación para probar los efectos de humanos en alucinógenos a ver describen investigación para probar los efectos en humanos de alucinógenos de estructura cristalina de moléculas pequeñas en nombre de clave oro manchuria munición química incluso una exposición mínima causaba alucinaciones tremendas y afectaba el comportamiento de forma menudo muy violenta muy convincentes y los sujetos veían y veían cosas que no estaban ahí el peligro era múltiple de intensidad infalible es que hijos de puta ¿no? es lo que les dije era el el humo verde ese que iba en las en los sarcófagos entonces todo se trata de eso se trata de alucinaciones y obviamente como la persona alucina mata a la persona que tiene al lado creyendo que es un fantasma o algo es lo que pasó con con Fleece y con Pratt pero yo quiero un güey con túnica y algo y mato a Pratt entonces este pues si cosas del gobierno del ejército armas químicas alucinógenos para que como te diré o sea es bastante macabro contagiaban a toda una población de enemigos y pues entre ellos se mataban no necesitaba hasta un meter soldados así que parece que había una especie de pelea y este Charlie fue a la caja el soldado Charles Anderson que no estaba de servicio mostraba signos de intoxicación impropia para un miembro del ejército de Estados Unidos el soldado Anderson discutía con otro miembro de la tripulación y estaba ebrio el oficial que afectó el arresto opina que esto hubiera desencadenado una pelea pública y se tomaron medidas para que ambos hombres regresen al barco 10 días de calabonza 10 días de calabonza 10 días de calabonza aprobado pues si es lo que nos decía el curador que no hay cosas paranormales o sea simplemente son políticas y científicas lunes Arthur Miller soldado hurto un día de calabonza esto lo leímos se encontraron al principio se encontraron objetos de un oficial superior en el casillo de Miller se recuperaron y devolvieron al propietario miércoles David Davis soldado entrada no autorizada dos días de calabonza lo encontraron en la bodega 3A sin motivos para estar ahí desobediencia evidente de los órdenes viernes soldado de primero Louis Brown intoxicación en público un día de calabozo hebridad y comportamiento inapropiado contra el personal del ejército de Estados Unidos mientras estaba de permiso de entierra Robert Ricken intoxicación en público un día de calabozo hebridad y comportamiento inapropiado contra el personal del ejército de Estados Unidos mientras estaba de permiso de entierra esto no lo leí estado de Charles Anderson soldado de intoxicación en público ha entercado 10 días de calabozo seguridad y comportamiento inapropiado contra el personal del ejército de Estados Unidos mientras estaba de permiso de entierra Joseph Roberts soldado de intoxicación en público y ha entercado 10 días de calabozo seguridad y comportamiento inapropiado contra el personal del ejército de Estados Unidos mientras estaba de permiso de entierra se le asignó tratamiento a la enfermería antes de la reclusión y ya parece que ya sabemos que es con unas máscaras de Haas se puede solucionar todo simplemente alucinan es la primera son alucinaciones nada más wow jesús completamente modificados sigamos leyendo informe informe médico nombre del paciente John Patterson médico H. J. Finley hoy atendí al soldado Patterson que se presentó en la enfermería durante la visita observé que estaba muy perturbado y mostraba un pánico incontrolable como el que había sentido durante la guardia antes en la misma semana le pedí que viniera a verme porque creo que el pánico está acompañado de recuerdos vívidos y perturbadores antes pudo continuar con sus tareas porque parece que los síntomas desaparecen cuando termina la guardia dice que son muy inusuales para él el soldado Patterson es un joven saludable de 25 años sin afecciones y con una carrera militar ejemplar logró calmarse durante la consulta y todas las pruebas de habla reacciones, memoria y toma de decisiones parecen normales como parece que el servicio de guardia es el catalizador del trastorno del pánico grave solicité al oficial superior de un soldado Patterson que se le asignen otras tareas por el momento lo veré en 7 días para supervisar el progreso y le pedí que me visite antes si reaparecen los síntomas le receté medicación ver detalles en otras por separado diagnóstico trastorno de pánico grave producido por posible fatiga de combate pronóstico y plan los síntomas del paciente deberían desaparecer con el descanso y el relevo temporario del servicio de guardia próxima consulta en 7 días todo eso dice ahí informe médico nombre del paciente no es lo mismo no es lo mismo no es lo mismo clear case no es lo mismo ok es el del niño que vio en el y lo mato pero bueno banda hasta aquí vamos a dejar el capítulo de hoy y mañana lo seguimos yo sigo sacando capítulos a lo bruto no sé por qué hay otros youtubers que con cuatro capítulos ya lo acabaron no entiendo pero bueno ya este es mi quinto 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 o sexto me parece pero bueno banda ya saben al final de la pantalla o más bien en la pantalla final del lado derecho en la parte de arriba hay un botón para que se suscriban no les cuesta nada y a mí me ayudan un chingo y en la parte izquierda hacia abajo hay otro vídeo que también les puede latir cuídense banda nos vemos mañana chao